¿Qué es la Asamblea Informativa? Luchando a un dirigente social, después presidente de Morena, en el transcurso de lo que fue esta lucha por la democracia y la justicia social en nuestro país, que tiene un triunfo muy importante en el 2018, cuando el presidente López Obrador se hace presidente electo, el pueblo de México lo elige. Pero hay que recordar que en aquellos momentos siempre escuchamos la desaparición del Estado Mayor Presidencial, abandonar los pinos y hacerlo un centro cultural, acabar con la corrupción y los grandes privilegios, y reorientar el presupuesto para destinarlo al bienestar del pueblo, hacer la pensión de adultos mayores universal y que se convirtiera en un derecho constitucional, el apoyo a niños y niñas con discapacidad, con un derecho constitucional, la creación de universidades, la posibilidad de una reeducación de mandato como parte de la democracia participativa, el que hubiera inversión principalmente en el sureste a través de los dos trenes, que se hiciera el aeropuerto de Santa Lucía y se acabara por insostenible, caro, el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Todo esto lo escuchamos muchísimas veces en el Zócalo de la Ciudad de México y hoy es una realidad. Y esto es algo que nos emociona y por eso esta celebración de la mitad del camino del presidente López Obrador, año de Cesar, y obviamente como gobierno de la ciudad vamos a estar dando todas las facilidades, por si llegan personas en el interior de la República, en vehículos, pues que haya una orientación de dónde está el vehículo, toda la vigilancia que tiene que haber, no solamente en términos de seguridad, que es tradicional en estos eventos, sino también de orientación a la ciudadanía. ¡Gracias!